¿Cuándo los adverbios tanto y cuánto van inmediatamente seguidos de un adjetivo o adverbio, pierden la sílaba final? Así se dice tan bueno, tan discretamente, cuán dulce y cuán noblemente. No ocurre la pócope, sin embargo, ante mayor, menor, mejor y peor, tanto mayor, tanto mejor. Se dice, a pesar de ello, este hecho es increíble en un niño tan mayor, porque mayor, en esta frase familiar, no tiene sentido comparativo. El adverbio mucho toma, por apocope de muito, forma castellana primitiva del multum latino, la forma muy cuando va delante de adjetivo o adverbio. Se dice así, muy verde, muy poco, muy dignamente. También se apocopa cuando precede a toda clase de frases más o menos largas que se perciben como dotadas de sentido adjetivo o adverbial. Muy de noche, muy a duras penas, muy sin escrúpulos. También permiten, en cierto modo, esta flexibilidad, los adverbios, tanto y cuanto, tan de cerca, cuán sin prisa. En cambio, no debe decirse, tan es así, tan era cierto, sino, tanto es así, era tan cierto. Porque en estos casos, tanto no precede a expresiones adjetivas o adverbiales, sino a verbos. ¡Gracias!